Cuando yo te conocí Ya que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Recuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin Fue por eso Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Hasta cuando yo te asoco Mami tu me vuelves loca Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Hasta cuando yo te asoco Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Quiero tu aroma de fresa y me lo contó Como la leña mamá en el ese funcion Corre mi línea, aceléjame el champón Que les lloro Que se fresca, te gusta y le pesca Jugando caña pero de la gina vieja Más puro entonces yo te vacuno A tu silla con la luna por una Te dije que yo tengo esta noche esa cacerola Tu padre y tu madre contigo Vámonos en la bola Yo tengo el amor que están pidiendo esa motora Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Hasta cuando yo te asoco Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Pegajoso, peligroso, suena un capo con mi corte mafioso Y soldados con brindos perrillosos ¡Vamos! Emplego de fuego en la calle, me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado con tu cuenco, no cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora, pero Lebron James nunca va a ser lo que hizo yo El shoringal del reggaetor nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despiega Fiscales me acusan por robarle el show Productores raperos con ego de estreña lo niegan Otra gente ven cabina ciega y el matador le deja lo que te ingriega Conteo regresivo